Saludos compañeros docentes dentro de la comarca y fuera de la comarca. Estamos haciendo un llamado para el lunes 10 de julio en la cancha de San Félix. ¿Por qué el llamado? Queremos dejar claro que se ha incumplido con el punto 5 del acta de compromiso firmado el 28 de julio de 2017 en San Félix. En donde el punto 5 consiste, las partes acuerdan que a partir de la fecha, la SINAPROC y el MOC visitará el área donde fue el accidente y áreas aledañas y a más tardar el lunes 3 de julio, SINAPROC certificará, MOC garantizará en el área es segura para que los docentes puedan subir el martes 4 de julio. Hoy, martes 4 de julio, no se ha dado esta certificación. ¿En dónde? Nosotros como docentes afectados estamos preocupados ya que no queremos perder más docentes, no queremos perder más estudiantes. Estamos preocupados, si se ha incumplido con este punto, ¿qué otro punto nos será viable o qué otro punto de repente se nos van a cumplir? Entramos en una preocupación como docentes de área de riego en esta comarca, área Nidrin, New Cribos y área Codri. Compañeros docentes, entremos a analizar. Por favor, basta ya, reunámonos el lunes en donde se les estaremos dando algunos informes del avance que se vaya a discutir en la mesa de diálogo con las partes del gobierno en San Félix. Compañeros docentes, sabemos que es nuestro compromiso cumplir con los estudiantes, pero no queremos trabajar en área de riego. Primero, la seguridad de los docentes, de los estudiantes, de los padres de familia. Señores padres de familia, esperamos su apoyo el lunes 10 de julio en la cancha de San Félix. Hacemos un llamado a todos los docentes, padres de familia, comunidad, sociedad civil, el día 10 en la cancha de San Félix para solicitar el apoyo de todas estas instituciones para en solidaridad a las dificultades que tenemos los docentes en difícil condición laboral. La lucha por lo que son las condiciones de los docentes en las áreas de difícil condición laboral, la justicia frente a la profesión docente que exige ha sido histórica. Histórica porque desde que los docentes han ido hacia las comunidades han estado en indefensión o abandonados por las autoridades. Por esa razón, defender al docente y apoyarle, participar junto a ellos en esta lucha, es luchar por la educación, es también luchar o exigir calidad de la educación. De manera que los esperamos a todos el 10 de julio a las 8 de la mañana en San Félix. Ni un docente más, ni un estudiante más.